hola amigos de moto 125 hoy no vamos a tener al canal ninguna moto vamos a ir a la línea continua con la mitad standard 278 hoy lo que proponemos es un reto nosotros vamos a salir el sábado a las 4 de la tarde por problemas laborales y calculamos que llegaremos allí a las 6 todos los que vayan con vuestra 125 de cualquier punto de la geografía española se puede buscar en la carpa social de la vecina continua sobre las 6 y 6 y media de la tarde y aparte de hacerse una entrevista y a vosotros de vuestra moto os puede invitar una cerveza muchas gracias y 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